muy básicos con la salida del trailer de clorinde pues bueno tenemos también un nuevo evento el cual nos va a estar regalando la siguiente recompensa vale la cual prácticamente son 40 protogemas que no es mucho algunos materiales y algo de dinero que repito no es mucho pero sigue sirviendo para mejorar algunas citas y que bueno futuro positivo varios eventos no seguirán siendo bastante bueno pueden ser las 40 protogemas que te falten para esa tirada de ese personaje que te gusta cómo lo podemos conseguir bueno primero que nada obviamente voy a pasar este link que esto está básicamente la página de hoyo la pues no vendrá usted aquí simplemente le da clic a participar y ya os mandará a esta página como pueden ver el código es de mi cuenta secundaria vamos tantito para aquí vamos a cambiar a la cuenta principal vale que es donde no hecho el evento y les voy a mostrar cómo prácticamente hay que hacer el evento sin ningún problema y de manera súper sencilla y súper rápido vale simplemente vamos a dar comenzar aquí y creéis no necesitarle nada realmente el contenido es una basura en ese sentido de todo el juego vale desde él en este caso el evento solamente leer es como unas vacaciones normalitas cositas que hace clorinde en el día salud a los personajes habla con ellos recrean pues situaciones en las cuales hay un periódico que está tratando pues básicamente de inculpar a clorinde de ciertas acciones vale aquí tiramos comidita le apretamos clic esperamos que tiene comidita a los a los pajaritos vale le pasa un niño a los veces viene una tipa y resulta que se pone a llorar por x y z vale tomar una foto y ella llora pensando y le toma una foto que clorinde hizo algo malo pero realmente no hizo nada malo vale y cada uno de los personajes que vayan saliendo aquí pues va recreando la situación que tenéis que coger aquí pues una gaviota yo escogí una gaviota a ellos le pusieron un globo cada situación tiene diferentes resultados así que no pasa nada la que usted escoja pues bueno saldrá correcto simplemente si quiere guardar y compartir el evento aquí lo puede hacer en cada una de las escenas vamos a la siguiente la siguiente es con navia vale hablan de comida tratada que hablan de una manzana como pueden ver aquí abajo vale que tiene que ver tienes que comer dos cositas con navia tú escoges qué cosas por ejemplo a la vez pasada yo escogí macarones hoy tal volví a escoger y vamos a escoger por ejemplo esta otra de acá que me va a volver a aparecer la opción no apareció creo que le di clic vale pues entonces simplemente le damos la gaceta nos da un chismecito y de las casetas del chisme le damos ridiculez le damos construir nada más vamos al perrito lo podemos aquí según el perrito está comiendo las manzanas y nada que ver con lo que desean de que clorinde estaba haciendo pues básicamente suciedad le damos al siguiente vamos al último nos va a pedir recoger estos materiales que están pues básicamente en el escenario porque son basura son cuatro vale simplemente darle clic a ellos manera rápida vale hay presiones que recogen los objetos damos periódico damos botella piedra periódico y clorinde se va a la parte de atrás del evento vale ahí atrás ahí parece que hay un copete ahí de un niño vale y tomó una foto y ya saben el tipo de periódicos chismosos dicen que ella pues bueno está maltratando la naturaleza pero en realidad lo que clorinde pues bueno básicamente está haciendo es ayudar a que el niño pues bueno obtenga su globito y hubo otra cosa que se le haya quedado por ahí así que nada chicos pues esto ha sido prácticamente todo el evento simplemente damos clic nos va a aparecer en la confirmación le vamos a confirmar y automáticamente dentro del juego tendremos nuestras 40 protogemitas que si no es mucho no es una gran cosa pues bueno ahí está simplemente le vamos aquí vale damos siguiente si queremos leer la conversación repito la leemos no pasa nada tampoco es que el evento sea extremadamente largo está bastante cortito y está bastante bien vale ya está venga aquí te dice si quieren ver el avance en el fondo de inicio no quiere obtener pasa nada le damos ver a veces si no le damos inicio y hasta de tomo ya las protegemas ya las tenemos vale vamos a darle aquí avances quieren dar avance y nos manda pues básicamente al avance de que ya vimos que ya hice la vídeo reacción así que nada chicos y bueno nos da esta pequeña o básicamente cuando se lo quiere y guardar lo guardan y listo ya está el evento eso es todo chicos espero haya gustado y nos vemos en la próxima dejo el link en la descripción vivan se comenten y compartan